Brasil rosa ya las 90.000 muertes por el nuevo coronavirus, una pandemia que desde finales de mayo ha dejado un promedio de 1.000 decesos diarios y amenaza con agravarse en las regiones del sur con la llegada del invierno austral. A pesar de las cifras, 1.721.560 pacientes se han recuperado, entre ellos el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que el lunes 27 de julio retomó sus actividades y volvió a despachar tras una convalescencia de 20 días en el Palacio de Alborada, la residencia oficial y que tuvo acompañamiento médico. Mientras, en Sao Paulo avanza la aplicación de la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac para comprobar su eficacia en 9.000 voluntarios brasileños. Brasil espera para diciembre el primer lote de la que está siendo producida por la Universidad Británica de Oxford y que también está siendo probada. Un segundo lote con otras 15 millones de dosis está previsto para enero y la cantidad restante de 70 millones deberá llegar a Brasil en entregas secuenciales a partir de marzo de 2021. El secretario de Vigilancia del Ministerio de Salud, Arnaldo Correira de Medeiros, dijo que el primer lote con 15 millones de dosis de los 100 millones encomendados por el país suramericano debe llegar en diciembre. Según informó el Ministerio de Salud, sin los datos consolidados del estado de Pará, Brasil registró en las últimas 24 horas 921 muertes por COVID-19, con lo que el total de víctimas ya suma 88.539 fallecidos.